Muy bien, ¿y qué son? Padre e hija. Me muero de amor. ¿Y qué hacen juntos, además de ser padre e hija? Vamos a presentar una performance de Robot Dance. Yo no voy a decir nada. ¿De Robot Dance? De Robot Dance. Mezclamos nuestro estilo con el terror que nos gusta, el terror a los dos. Me muero, me muero. ¿Cuánto hace que hacen esto? Ella tiene 12, ella empezó a los 7 años. Mi amor. ¿Y con vos? ¿Siempre con vos? No, ahora toma clases con otros profesores, le gusta otro estilo, se fue por otro lado. Muy bien. Pero hace también mi estilo. Nos morimos de ganas de verlos. Gracias. Hola, Georgie. Yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Me muero, me muero. OK. OK. ¡Hora de flotar! ¡Hora de flotar! ¡Hora de flotar! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo se sienten haciendo esto juntos? ¡Hora de flotar! La verdad me siento, siempre lo digo Nos sentimos muy afortunados De poder compartir nuestra pasión juntos De pasar tiempo juntos Porque esto es ensayo Esto es práctica Y pasamos todo el tiempo juntos Vamos de un lado a otro Y la verdad nos sentimos afortunados De compartir esto juntos Se los veo hermosos Me emociona Hay algo de De la admiración, ¿no? Cuando Cuando uno piensa en el arte Y en compartir el arte con Papá, en este caso, hija Hay algo de la admiración mutua, ¿no? Me encantó lo que vi Pero sobre todo Me gustó Que hayan encontrado en el arte Un punto de encuentro Porque fue lindo verlo desde acá Gracias Muchas gracias, muchas gracias Gracias Bueno Perdón Se te nota realmente muy apasionado Y sobre todo muy Muy buen maestro Y acá tenés Esto Que es increíble Gracias por regalarnos esto A todos Porque creo que No hay nada más lindo Para un artista Tener una hija Que le guste lo mismo Y seguro Ella sola lo eligió Que eso se nota Yo te diría Mi amor Porque yo soy muy exigente Con los peques Que dejes de tener esa presión De querer ser buena Y sacar tu Tu esencia Más que nunca Porque sos muy correcta Y muy buena bailando Pero te falta Eso que tiene tu papá De acá estoy yo Generar tu propia actitud Y tu propia esencia Porque ya sos increíble Bien Imaginate si te lo creerías Mucho más de lo que te lo crees Sos increíble Un placer verlos Gracias Muchas gracias Quiero bailar contigo Si me dejas algún día Yo lo único que tengo para decir Es que fue precioso Lo que acaban de decir Yo también soy fanática De las películas de terror Así que me encantó Son dos artistas Muy talentosos Vos Evidentemente De una trayectoria Y un amor Enorme Por lo que haces Y vos Agustina Con un futuro Muy prometedor Si acaso es el camino Que querés recorrer Nadie te presiona Ni te obliga a eso Pero Son muy talentosas Los dos son muy talentosos Dos artistas Muy talentosos Me parece espectacular El producto ¿Sabés? O sea Me encantaría Ver Poder llevar esto Al teatro Y Y ponerle una apuesta Los veía Y me inspiraban Muchas cosas Me llevaron a volar A soñar ¿No? Cosas Muy emocionante Muy muy emocionante Los felicito a los dos Muchas gracias Qué lindo Bueno Una devolución hermosa Vamos a ver Qué dice la votación Emir Si esto nos trajeron Para la primera Me estoy muriendo Por saber que tienen En la segunda Así que para mí Es un sí Vamos Para mí Yo desde que me dijeron Que eran papá e hija Yo ya les iba a decir Que si aunque hagan Un desastre Qué decirte O sea En serio Justo en la danla Que estás vos Agustina Es como el momento Donde uno a veces Se siente cool Por Por estar mal Con sus papás ¿Sabés? Es una parte De la adolescencia Donde Por algún No sé si es rebeldía Psicología Pero generalmente Se tiende a A estar En conflicto constante Con los padres Y Y yo ahora de grande Digo Ojalá me hubiera llegado Mejor con mis viejos antes Que de momentos Que no compartí Que me perdí Por andar haciéndome Ahí A rebeldes Sin causa Porque Mucha causa No tenía Así que Para mí es un re sí Me parece re importante Que muestren este vínculo Padre hija Es hermoso